Oh Carol, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sufras, hoy por ese amor Fierta que sin duda hay un mañana en tu corazón Oh Carol, lejos del dolor Oh Carol, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sufras, hoy por ese amor Fierta que sin duda hay un mañana en tu corazón Oh Carol, lejos del dolor Caroma, deja de llorar Él no merece que tú llores más Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata, trata de olvidar Vuela con las alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Siembra con tus huellas los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad Ah, 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 ah